Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Eduardo Rodríguez y de nuevo con ustedes en esta parte del entrenamiento. Esto es parte de toda esta secuencia de entrenamientos que te vamos a dar a ti para que tú puedas hacer el negocio de una manera eficaz y de manera muy organizada de tal forma de que puedas tener resultados rápidamente. Esta parte se llama manejando las líneas y esto es supremamente importante. Es muy sencillo pero realmente es de una importancia gigante. ¿Por qué razón decimos nosotros esto? Porque si trabajamos esto de una manera correcta, tú vas a tener resultados los que estás buscando de una manera efectiva. Aquí vemos, este eres tú y nosotros todos tenemos unos grupos con los cuales convivimos. El primer grupo se llama la familia, ¿cierto? Es el grupo más importante que tenemos todos. Otro grupo es el grupo de trabajo, otro grupo es el grupo de amigos y otro grupo es el grupo de comunidad. Y cuando hablamos de comunidad estamos hablando de la iglesia, deportes, hobbies, grupos de gente con que nosotros interactuamos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estos cuatro grupos? Porque en cada uno de estos grupos tú conoces gente y lo que nosotros vamos a hacer es tratar de trabajar con esos grupos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte, el objetivo de este ejercicio tiene varias metas. La primera es, la primera es, la más importante de todas, es, la primera meta es esta. Es conseguir una persona que le vamos a llamar un empresario o un visionario. Encontrar un visionario. Y definamos, ¿qué es un visionario? Un visionario es una persona que puede ver el futuro, que puede ver la posibilidad de desarrollar este negocio, que es capaz de desarrollar algo él mismo, casi que sin ayuda tuya. Sabe manejar las cosas, es un empresario, es una persona que tiene ganas y que es capaz de poner un plan a trabajar. Entonces, ese visionario nos va a dar a nosotros todo lo que nosotros queremos. O sea, parte de las metas de este trabajo es lograr varias cosas. La segunda meta que vamos a lograr es que tú te conviertas en algo que se llama un ejecutivo. Y la tercera meta es muestrarte cómo funciona el negocio. ¿Cómo funciona el negocio? Para hacer estas metas trabajables y para mostrarte exactamente cómo funciona esto, vamos a coger un grupo. Nosotros te vamos a preguntar a ti, lo primero es, ¿quién en estos grupos es la persona más comerciante que tú conoces? Entonces, tú me vas a decir, oh, de la familia, entonces empecemos con la familia. La familia, el más comerciante de todos es mi primo Carlos. Ok, perfecto. Te voy a preguntar del trabajo. ¿Quién de tus amigos es la persona que siempre está vendiendo productos y trayendo y conviando y siempre haciendo negocios? Y tú no escuchas que soy empresario. Tú me vas a decir, ah, pero ese es Ramiro. Ok, de tus amigos te vas a hacer la misma pregunta. ¿Quién es bien comerciante? Y tú me vas a decir, oh, ese es Felipe. Y de la comunidad me vas a decir que Julia es una persona muy empresaria. Ok. Sí, ya tenemos cuatro nombres. De esta manera nosotros arrancamos nuestro trabajo con cuatro nombres. Entonces, ¿qué vamos a hacer en forma inmediata? Vamos a llamar a cada uno de ellos y le vamos a decir, estamos en un negocio maravilloso que tiene unas posibilidades de ingresos gigantes y tú me dijiste acerca de ellos como que unas personas muy interesantes para hacer este negocio. Entonces, ¿quieres saber de este negocio? Algunos de ellos van a decir sí, algunos van a decir no ahora, mañana, pasado mañana. ¿Qué estamos buscando nosotros? La persona que diga sí, ya. Ok. Entonces supongamos, supongamos que de los amigos o del trabajo, Ramiro, viene y te dice, hombre, si me interesa el negocio, métame al negocio. ¿Cómo es la cosa? Así, así, así. Listo, métame al negocio. Entonces, Ramiro entra con un paquete y ponle tú de mil puntos o de mil dólares. Una vez que Ramiro entró al negocio, le vamos a decir a Ramiro, Ramiro, de tus cuatro grupos, los mismos grupos, comunidad, amigos, trabajo y familia, ¿quiénes son las personas más interesantes que tú conoces? Y él nos va a dar cuatro nombres y de esos nombres me va a decir, hombre, pongamos, ¿quién? Carmen. Carmen, la de Mercadeo, esa es una persona muy trabajadora, muy empresaria, siempre está vendiendo cosas. A Carmen le vamos a preguntar exactamente lo mismo. Carmen, ¿a quién conoces tú de tus cuatro grupos que sean los más comerciantes? Y Carmen va a sugerir, oh, esa es mi prima Patti. Y si ves, vamos a preguntarle a cada uno de ellos que entran al negocio, pregunta que Carmen entró con un paquete de 500 dólares. Y ahí Patti entró con solamente una máquina de 350 dólares, por decir algo. Y Patti dice, ah, pues mi tío Julio, mi tío, ¿qué decimos? Juan. Y a Juan le hacemos las mismas preguntas. Y Juan va a decir, oh, por supuesto que mi vecino, Claudia. Claudia es una vendedora tremenda, está sin trabajo, está buscando qué hacer. ¿De acuerdo? Entonces resulta que Juan entró solamente con un mínimo de 100 dólares. Y Claudia, que es una visionaria, que estamos buscando nosotros. Claudia dice, este negocio parece favoroso. Métame en el negocio y Claudia hace una compra de 1000 dólares. Ok. Ahora, Claudia, Claudia, le vamos a decir quiénes son las personas más influyentes que tú tienes en cada uno de estos grupos. Y escucha esto que es muy importante. En cada uno de los grupos estamos buscando a la persona que es más comerciante, más influyente, tiene más poder sobre todos los otros. Porque esa persona nos va a ayudar a cada uno de nosotros a crear estas metas. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de la familia, yo digo, Carlos, ¿quién de la familia tú sabes que es bien comerciante? Y Carlos me va a decir, oh, pues mi tío fue Felipe. Entonces, yo le voy a decir a Carlos, toda la familia va a estar en tu línea. ¿Eso qué sucede? ¿Qué produce esto? Produce que Carlos se sienta confiado contigo, no estás creando competencias con Carlos, ¿cierto? Y él sabe de que el interés tuyo es ayudarlo a él y ayudarlo a la familia. Total, que Carlos va a estar muy contento de trabajar contigo. En este caso, hemos bajado una línea, estamos diciendo, trabajando las líneas. Resulta que esta Claudia es una pilosísima y Claudia mete a la hermana con un paquete de mil puntos, a la hermana, y mete a la mamá también, y mete al vecino, y mete al profesor. Claudia genera, por decir algo, cinco mil dólares en volúmenes de ventas. ¿Ok? A Claudia nosotros le llamamos un visionario. Es una visionaria. En inglés le dicen un locker. ¿Qué es lo que sucede con ella? Esta es la persona que nosotros estamos buscando. Estamos buscando un visionario. Y la encontramos. Esa es Claudia. ¿Por qué razón es tan importante esto? Analiza esto lo más interesante. Una vez que encontramos a Claudia que generó todos estos volúmenes de ventas, nosotros ya sabemos que esta persona tiene capacidad y tiene visión, tiene pasión, quiere hacer el negocio. Entonces venimos y le decimos, Juan, mira, tu amiga Claudia, tu vecina Claudia es una persona fantástica, es una persona empresaria. Mira todo el grupo que ha creado. Si tú quieres ganar dinero de todo el grupo de Claudia, tienes que volverte un ejecutivo. Y Juan va a decir, ¿y qué es un ejecutivo? Le decimos, un ejecutivo es una persona que hace unos volúmenes de compras y ventas equivalentes a cuatro mil quinientos dólares en cuestión de tres meses. Pero tú lo puedes hacer una semana en un mes como tú quieras. Y Juan decide, hombre, ¿sabe qué? Lo que pasa es que mira, que ahoritica, que vea que fue acá. Y Juan no hace nada. ¿Ok? Juan decide no hacer nada. ¿Cierto? Pero no pasa nada. A Juan le decimos, Juan, ¿listo? Cuando esté listo nos llamas. ¿Ok, Juan? ¿De acuerdo? Ahora vamos donde Pati. Pati le decimos, Pati, ¿te acuerdas que te compraste una de las máquinas, cierto, que tú entraste al negocio? Pues mira, el amigo de Juan, la vecina de Juan, es una tremenda, generó unos volúmenes de esa mujer, va echada para adelante. Si tú quieres ganar de Claudia, tienes que crecer, tienes que convertir en ejecutivo. Y Pati dice, ¿qué tenemos que hacer? Le dice, bueno, tienes que hacer primero los mil puntos tuyos y luego conseguir gente que te generen otros volúmenes hasta que completes cuatro mil quinientos. ¿Y qué hace Pati? Dice, ah, metame el negocio. Mira lo interesante de esto. Entonces, Pati completa otros setecientos cincuenta dólares en productos para completar mil. Y Pati mete la hermana, mete el primo y mete el novio. ¿Ok? Pati se vuelve ejecutiva. ¿De acuerdo? Porque Pati quiere ganar de esta persona de abajo, Claudia. Claudia con estos niveles de ventas se convirtió en una ejecutiva. Y Pati con estos niveles también se convirtió en otra ejecutiva. ¿Sí ves? Ya este grupo tiene dos ejecutivos. Ahora, vamos y decimos a Carmen. Carmen, mira que tu prima Pati habló con Juan y Juan entró al negocio, pero Juan le presentó a la vecina y la vecina está disparada. ¿Cierto? Ese grupo está generando una venta ya de seis mil o siete mil dólares. Tú debes ponerte las pilas porque ese grupo está produciendo plata. ¿Quieres entrar al negocio y quieres participar? Y Carmen dice, sí, pero el próximo mes y esto y lo otro y bueno y lo otro. Entonces Carmen se queda pensando. ¿Cierto? Y nosotros seguimos trabajando. ¿De acuerdo? Cualquier decisión que Carmen toma es la decisión de ella. Nosotros respetamos la decisión de las personas. ¿De acuerdo? Le decimos a Ramiro, Ramiro, ¿te acuerdas que el representante a Carmen y nos presentó a Pati, Pati a Juan y Juan a Claudia? Ese grupo está disparado. Tienes que poner las pilas para que tú ganes plata de todo el grupo. ¿Y qué dice Ramiro? Sí, 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 claro. No hay problema. Venga, me meto al negocio. Explíqueme qué tengo que hacer. Y volvemos a lo mismo. Le decimos, Ramiro, tú ya hiciste mil puntos. Perfecto. Ahora tienes que hacer 3.500 puntos más. ¿Cómo lo vas a hacer? Y él dice, espérate, hablo con mi primo. ¿Cierto? Voy a hablar con mi papá, que también le gusta el negocio. Y voy a hablar con mi novia o mi vecina. Entonces, novia. Papá. Y este es el primo. ¿Listo? O no los pongamos separados porque esos grupos van juntos. Bueno. Meten al papá y el papá mete al hermano. O sea, mete al tío. ¿Ok? Porque los grupos, los grupos se ponen juntos. ¿Ok? Esa es una característica del negocio de nosotros. Ponemos grupos juntos para que no peleen entre ellos. Entonces, esto hace que Ramiro también se convierta en qué? En un ejecutivo también. Entonces, mira esto lo interesante. A este punto, todos estos volúmenes a mí me volvieron un ejecutivo. A ti te volvieron un ejecutivo. Tú en este momentico te convertiste también en una ejecutiva. O en un ejecutivo. ¿De acuerdo? Pero lo más interesante de esto es que este grupo tiene uno, dos y tres ejecutivos. Cuando una línea hacia abajo tiene tres ejecutivos, se considera que es una línea sólida. Esto es muy importante. Porque en nuestro negocio, nosotros estamos construyendo algo que se llama ingreso permanente. Esto produce unas comisiones rápidamente. Pero lo que más estamos buscando nosotros es consumidores a largo plazo. Y entre más grande sea el grupo, y entre más profundo es el grupo, más hacia abajo, mejor, más estable y más productivo es el grupo. ¿Sí ves? Entonces, mira lo interesante. Nosotros buscando un visionario, ¿qué logramos? Ya encontramos al visionario. Aquí está. Lo encontramos. ¿Listo? Lo encontramos una, dos, tres, cuatro, cinco. A la quinta fila encontramos el visionario. Entonces, ya logramos eso. Segundo, yo me volví ejecutivo. Con toda esa cantidad de volúmenes, yo me volví ejecutivo. ¿Cómo te parece? Y lo último es que yo te enseñé, Ramiro, ¿cierto? O yo te enseñé a ti que cómo se trabaja este negocio. Simplemente era buscar el más piloso, el más comerciante de los grupos que tú conoces. Y le hicimos la misma a Ramiro, ¿quién es el más piloso? Y a cada uno le preguntamos quiénes son los más empresarios, los más despiertos que hay en el grupo. ¿De acuerdo? Y mira lo que ha sucedido. Entonces, esta es una manera muy práctica de lograr que el negocio despegue y funciona rápidamente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La manera es muy sencilla. Son unos pasos muy pequeños. Te los voy a dar inmediatamente. Aquí los tengo grabados. Para que tú tengas claramente la mecánica de esto, que es muy sencilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es, es, ¿cómo hacerlo? Entonces, preguntarle a la persona cuáles son los más pilosos del grupo. ¿Quiénes son los más empresarios? Entonces, vamos a preguntarle a cada uno del grupo, ¿quién quiere hacer el negocio ya? ¿Ok? Tercero, vamos a pedirle a la persona cinco contactos, cinco nombres. Aquí tenemos cuatro, pero siempre es mejor pedir cinco, porque algunas veces el quinto o uno no funciona. Entonces, buscamos uno de repuesto, ¿cierto? Y lo último que hacemos es, ¿cuándo lo hacemos? Lo hacemos ya. Y esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de hacerlo ya, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? A ver que me va a apagar esto aquí. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? El punto más importante de un distribuidor, el momento de más emoción de un distribuidor, es ¿cuándo? Es cuando dijo, sí, tenga mi tarjeta de crédito y métame al negocio. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hablamos ¿qué? ¿Cuándo vamos a hacer el negocio? Ya. Inmediatamente el distribuidor entra al negocio y empezamos a hacer todo este desarrollo. No vamos a esperar. ¿Y cómo lo empezamos? Muy sencillo. Vamos a preguntarle quién es el más despierto de cada grupo, ¿cierto? Vamos a ver quién es de ese grupo, van a decir sí, ¿cierto? Y cuando le dicen sí, vamos a buscar los nombres de cada uno de ellos. Vamos a repetir el mismo proceso con cada uno de ellos. Cuando metemos a Carmen y le decimos, Carmen, de sus cuatro grupos, ¿cuáles son los más pilosos? ¿Cuáles son mis cuatro grupos? Pues la gente de la comunidad, la gente de tu trabajo, tu familia y tus amigos. Y con esos grupos, cuando ya nos den los cuatro nombres o cinco nombres, vamos a llamarlos inmediatamente, ¿cierto? Y va a empezar el proceso. Ahora, una vez que yo tengo los cinco nombres y que te he dicho a ti y tú me dices, sí, vamos a trabajar ya, ¿qué te voy a dar yo a ti? Te voy a dar un guión donde te digo yo a ti todo lo que tú tienes que decir. Y es un guión muy sencillo que básicamente lo que voy a hacer es esto. El guión dice, hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tienes un minuto. Ah, sí, ok, mira, te llamo por negocios. Entré en un negocio que me tiene fascinado, ¿cierto? Y tengo conmigo en la línea a mi socio Eduardo. Le hablé mucho de ti y él está muy emocionado de conocerte. Vente, lo paso un segundo. Y me pasas a mí el teléfono. ¿Y qué le voy a decir yo? Hola Patricia, ¿cómo estás? Me dijo tu primo Ramiro de que tú eres una persona muy comerciante, muy echada para adelante y que tú tienes visión de negocios. Te queremos invitar a ver una información para ver si esto te llama la atención. ¿Sí ves? De ahí en adelante empieza un negocio. ¿De acuerdo? ¿Cómo te parece? ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes. Voy a revisar aquí. Tengo el múltiplo que me queda por fuera. ¿Cierto? ¿Y no? Básicamente eso es todo. Lo importante de esto es que sepas que hay un sistema y sepas que lo más importante es esto. Si tú no haces este sistema en forma inmediata, muchas veces algunos distribuidores entran en el negocio y a la semana o a los dos días o los tres días cambian de opinión y no lograste hacer nada con ellos. Se salen del negocio o no te contestan el teléfono. Si eso sucede, ¿sabes qué pasó? Él va a dover los productos, tú pierdes tu comisión y perdiste el tiempo. Total que nuestro negocio es un negocio muy serio y yo te invito a que hagas esto porque esto es lo que produce que el negocio funcione. Si a Ramiro le está produciendo plata al negocio, ¿sabes qué pasa con Ramiro? No se va a retirar. Si a ti en el negocio está funcionando, no te vas a retirar. Total de que depende de esto, depende de la acción que tome yo contigo. Total que este es un sistema muy sencillo que tú lo puedes implementar de forma inmediata. Eso es todo. Hasta luego. Nos vemos con otro video más adelante. Que estén bien.